hola cáncer bienvenido a mi canal esoteric es de de y estoy aquí para interpretar las cartas en el amor para tu signo esta es una lectura que corresponde a tu sol luna ascendente no sé es una lectura colectiva recuerda que no va a resonar contigo al 100% puede también que si te interesa una persona de cáncer en esta lectura haya un mensaje para ti así que este si es primera vez que estás aquí déjame tu comentario déjame tu like si no me sigue sígueme para que te enteres cuando tengo vídeos por aquí y cuando estoy por estos lados para que no te pierdas de ninguno de mis vídeos vamos entonces a la mesa de trabajo mi corazón para ver qué hay para ti bueno cáncer haciendo la prelectura de tu signo me di cuenta de que la justicia divina está sonriéndote ahora aquella relación que tú pensabas que era todo ya el final que todo se acabó que te estaba dando demasiado estrés o que te hacía sentir bastante insegura te va a poner en una situación en la que tú vas a tener que decidir si continuar o no porque esta persona viene con una oferta viene con una oferta diciéndote que lo que quiere es recuperarte y tú te vas a sentir como que no sabes qué hacer vamos a ver si es conveniente lo que esta persona viene a ofrecerte cáncer vamos a ver cáncer en el amor y esta oferta que viene hacia él tú sientes que ya esta persona no está ofreciendo lo que tú quisieras tú sientes como que no es para ti tú estás buscando más tranquilidad tú estás buscando más seguridad pero esta persona se ha dado cuenta ha comprendido realmente de que su felicidad la alegría de su corazón está a tu lado y no con otra persona tú esperaste mucho por esta persona pero lamentablemente esta persona tú la quieres de verdad y que simplemente tú cuando esta persona te diga a ti lo que desea de tu vida lo que lo que tú representa lo que tú eres el amor que siente lo que quieres este lo que quiere entregarte simplemente tú te das cuenta como vaya le doy la oportunidad tú sufriste mucho siento esa conexión con la energía de la canción de jesse y yo y te esperé la pueden buscar por ahí porque la vean las letras la escuchen vamos a ver qué es lo que esta persona quiere esta persona quiere recuperar las cosas y hacer lo correcto contigo de un futuro a tu lado de seguridad a tu lado quiere protegerte quiere proteger tu relación esta persona se sintió embrujado embrujada no se podía alejar de ti quizás lo que afectó la conexión fue el trabajo que esta persona a veces tú sentías que si estaba funcionando la relación y que otras veces las cosas se apagaban tú querías una relación más sólida más estable y esta persona simplemente en ese momento estaba entregando su energía quizás alguna algún desafío que tenía en su vida en ese momento pero tú sufriste mucho porque tú pensabas es como que tú pensabas como esto no es para mí perdón esto no es para mí yo esperé que yo pensaba que esta persona me iba a dar a mí la relación que yo quería el amor que yo quería pero como que me decepcioné y eso te hirió y tú sufriste muchísimo porque tú ahorita tu corazón de una manera increíblemente hermosa pero muy en el fondo tú estabas esperando a que esta persona regresara es como tu sentido te decía que esa persona se siente como el hogar para mí o esa persona se sentía como que tú eres el hogar para él tú quisiste conocer más personas tú quisiste enamorarte de alguien más pero realmente ese amor no fue real ese amor no fue real fue algo pasajero también y eso te hizo sentir a ti como que me estoy engañando a mí mismo a mí misma para tratar de olvidarte y no puedo a que no me importa me da igual que no que venga que no mentira eso era todo hipocresía ahora cuando esta persona llegue tú te vas a sentir como en serio en serio me está pasando que voy a hacer esta persona viene con seguridad esta persona se siente que te abandonó que la situación que pasó entre ustedes fue tan difícil que llevó a que las cosas se pusieran de esta manera y no quiere perderte y te quiere recuperar a todo costo ustedes todavía tienen una conexión que nada ni nadie va a poder cortar yo veo esa química esa pasión esa ilusión ese deseo fíjate que me sale la carta de la pasión dos veces me sale aquí me sale aquí pero quizás tus celos tus invenciones en tu mente de que no convenía de que no en de que esta persona realmente quizás lo que tenía era alguien más hizo que la relación pues se fuera separando cortando rompiendo de cierta manera yo siento que ahora tú vas a ver las cosas diferentes no importa con quién esa persona estuvo o con quién estuviste tú los recuerdos y la conexión que ustedes tienen todavía es muy fuerte y simplemente hay verdades que no se pueden evitar y esa verdad es como se dice la conexión que tienen ustedes todo le suena mucho con la canción de yo nací para amarte de alejando fernández el sentimiento que tú tienes ahora mismo por esa persona o a pesar de todo como tú te sientes por eso hundida sintiéndote como en serio me está pasando esto esta persona viene con muchísima pasión tú te sentí te vas a sentir indecidido porque tú crees que esta persona simplemente está jugando contigo ha jugado contigo y no es así simplemente tú vas a permitir que esta persona te demuestre realmente eso con sus hechos no con palabras pero esta persona de verdad viene a recuperar la relación y viene aferrado a ti fue un poco inmaduro sí eso sí fue inmaduro fue muy inestable pero ahora esta persona viene con la energía de acuario o sea tú tienes energía de acuario como mira yo no tengo tiempo para perder el tiempo si tú quieres algo conmigo que sea de verdad pero muy en el fondo tú estás sumamente feliz y contenta de lo que está sucediendo o contento de lo que está sucediendo ese que no quería que sus sentimientos salieran a la luz ahora viene a demostrar realmente que te quieren su vida y tú lo vas a poner a eso porque tú le vas a decir mira tú me tienes que convencer ahora porque yo simplemente me cansé de esperar y aunque tú le ames y aunque tú le quieras y aunque tú le adores ya tú no vas a ser igual pero no es en el sentido negativo sino que tú vas a decirle bueno si es verdad que tú quieres conmigo que tú me quieres recuperar demuéstramelo y créeme que esta persona se va a aferrar a ti como una garrapata esta persona sabe que ustedes tienen una conexión muy fuerte esa persona sabe que su felicidad o la única persona de su vida que le va a dar esa tranquilidad o le ha dado esa tranquilidad eres tú y por eso quieres recuperar esa pesa esa esa chispa esa conexión porque todo lo que representa el amor la conexión la persona de su vida lo tienes tú y no va a haber nadie que se lo quite de la cabeza a pesar de todas las altas y bajas pero tú le vas a decir claro yo no estoy claro todavía no estoy segura si te puedo dar una segunda oportunidad demuéstramelo signos que veo aquí veo los signos de tierra veo al signo de cómo se llama ay dios se me fue tú el nombre creo que es sagitario sagitario arias leo no recuerdo veo tauro virgo capricornio aquí muy fuerte me salen tus signos de aguas aquí me sale aquí pisis yo veo esa conexión me sale cáncer aquí yo veo esa conexión yo veo esa seguridad yo veo que esta persona aprendió su lección después que ustedes dos se separaron y ahora simplemente viene a ofrecer un compromiso o a recuperar la conexión contigo porque sin ti no hay otra forma de ser feliz y te lo va a demostrar iniciales asociadas a la lectura de cáncer m v p f c o k b w y r nombre apellido sobrenombre tú sabrás déjame tu comentario déjame tu like si te gustó mi lectura del día de hoy déjame saber en los comentarios suscríbete nos vemos en la próxima hasta luego bye chau chau